¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? Además del derecho a presentar una iniciativa propia, la Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Algunas iniciativas requieran dos instancias de debate, primera vuelta y segunda vuelta parlamentaria. En la primera vuelta se discuten las ideas generales de los proyectos. Luego, en una segunda, se pueden incorporar nuevos elementos buscando mejorar el texto de la ley. Entre ambas instancias, los proyectos deben ser difundidos a la población para que puedas opinar y proponer ideas. Acercate a la legislatura. Comunicate con el Parlamento. www.legisrn.gov.ar Tu opinión es ley.